Ya tenemos nuestra invitada en este día, una joven política, es más, esa nació en la política, echó, ¿cómo que se dice? De manera perroquial, echó diente en la política, y es una muchacha de verdad que ha tenido una carrera política brillante y sobre todo nos representa a la mujer en este sentido. Señores, ella es Abril Peña, es vicepresidenta del PRD también y presidenta de FEDOMUSTE y le damos la bienvenida a este matutino, Su Mundo. Muchas gracias, ella ha hecho muchas flores, muchísimas gracias. No, flores no, ese eres tú. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de que su público me escuche. ¿Cómo es que dice Marino? ¿De palo? De tal palo, tal la estilla. Ya quisiera yo, para ser el palo que yo salí. Para nosotros es un gran placer y un honor tener en Abril, a Abril Peña. Bienvenida, mira Abril. Poético él. ¿Qué se siente, Abril, cuando uno hace un análisis histórico y ve que el doctor José Francisco Peña Gómez funda y es parte de lo que fue todos los grandes partidos dominicanos de oposición, un PRD de donde sale el PLD y el PRD que se divide en un PRMD, yo le digo, y una figura tan gigante, la más gigante que ha dado la República Dominicana. De momento, estos políticos llegan al poder y sacan de los entornos la ideología del maestro. Tú estás en el PRD, que es digamos el partido original. ¿Cómo tú sientes y ves desde ahí ese patrimonio cultural, político, ideológico de Peña Gómez, presente en el partido y presente en el PRMD que también salieron de ahí? Bueno, yo creo que los peñagomistas, sin importar en la parcela donde estemos, no hemos sabido cumplir con el sueño del gobierno que el doctor José Francisco Peña Gómez esperaba. Se supone que todos somos socialdemócratas, sin embargo, usted no ve que hay una verdadera intención e inversión en los sectores sociales que es parte de lo que la socialdemocracia pregona. Si vemos aquí el sector salud hay problemas, si vemos aquí en el sector niñez hay problemas, si vemos aquí el sector envejeciente hay problemas. No hay una política social para el crecimiento, hay una fuerte inversión social, pero no para permitir que la gente se libere de ese apoyo económico por parte del Estado. Y tenemos lo mismo en temas de seguridad. Hay muchos temas que la socialdemocracia es lo que pregona y sin embargo, ni lo hicimos cuando estuvimos en el gobierno como PRD con Hipólito Mejía, ni lo está haciendo el gobierno del Partido Revolucionario Moderno en estos momentos. Abril, hija de José Francisco Peña Gómez, de ese gran líder, el doctor José Francisco Peña Gómez, un hombre que luchó por unos ideales que tú dices, eso ya no existe. O sea, ese tipo de liderazgo, ese hombre de masa, Dios mío, cuando hacía esas marchas, que ya tú no las ves tampoco, en el puente de la 17, ese cierre, eso era una cosa increíble. Al ver, por ejemplo, esos ideales, esa visión de tu padre que la dejó en el PRD, en el partido, y que tal vez tú ves que con el tiempo ya eso no se aplica, se desvanece, como decía Marino, ahora el PRM, que hijo de ustedes también, supuestamente siguen esos lineamientos, pero están totalmente divorciados, lo que realmente este gran hombre visualizaba en el país. ¿Qué opinión te merece? O sea, cuando tú ves todo el esfuerzo que él hizo y ver cómo todo se ha desvanecido, incluso es la percepción que se tiene hasta del mismo PRD. Bueno, yo diría que se siente tristeza. Tristeza porque eso es como tanto no da para morir en la orilla, para decirlo de una manera chavacana, de tantos esfuerzos que él hizo para lograr muchas conquistas para la República Dominicana y que de hecho muchas de esas conquistas él las llegó a alcanzar, por ejemplo, para la comunidad dominicana en el exterior, que es un logro del doctor José Francisco Peña Gómez. La tan cacaríada independencia de la justicia no es ahora que se está consiguiendo. Se empezó a trabajar cuando el Consejo Nacional de la Magistratura, que fue parte del acuerdo que él hizo con el doctor José Francisco Peña Gómez, esa preparación que tiene el Ministerio Público y que le ha permitido independizarse, no es un logro de esta gestión como se quiere vender, es un logro del doctor José Francisco Peña Gómez. La preparación, los concursos de los jueces es un logro del doctor José Francisco Peña Gómez. El presupuesto participativo y el 10% para las alcaldías, aunque ningún gobierno lo cumpla a cabalidad, es un logro del doctor José Francisco Peña Gómez. Él sembró mucho, aunque la gente tal vez, sobre todo los más jóvenes, en una población donde más del 50% es menor de 45 años, que no está muy consciente de esos logros, porque incluso yo misma tuve que sentarme con mis hermanos para que me explicaran qué hizo y qué no hizo, para entonces yo poder decirle a la gente por qué él es tan admirado y qué fue lo que él hizo por República Dominicana. Es una tarea pendiente, vuelvo y repito, que tenemos los peñagomistas. Hay mucha gente que le molesta cuando yo digo que sí, que en el PRM hay peñagomistas, pues yo no lo puedo negar, yo no puedo tapar el sur con un dedo. Pero una cosa es que hayan funcionarios peñagomistas y otra cosa es que sea un gobierno peñagomista. Y definitivamente no lo son. Abril, ¿y en este gobierno del PRM? ¿Puede calificarse realmente un gobierno del pueblo para el pueblo? ¿Primero la gente? ¿Fue realmente el gobierno que lo soñó tu padre? No. ¿No está representado? No. Veamos, vuelvo y repito, ¿qué hace la socialdemocracia? La socialdemocracia reparte la riqueza para todos. Aquí hay una estabilidad macroeconómica como la ha habido en los últimos 20 años, pero la estabilidad micro todos sabemos, porque todos estamos sufriendo el tema de la inflación. Y aunque yo sé que hay un fuerte componente internacional, el neoliberalismo, por ejemplo, apoya el libre comercio y no apoya la regularización de precios. Por lo menos la canasta básica familiar aquí debiéramos de tener. No permitir que la gente le ponga un 300%, porque seamos serios, no es posible que un plátano salga a tres pesos desde el campo y llegue aquí a 30 y a 35. Pero el consumidor dijo ayer que no, que esto está barato, que esto está bien. Ay, pero por favor. Y le hizo un llamado a la oposición. Y le hizo un llamado a la oposición, que no politicen, que los supermercados toquen ir, que no hay problema. Pero miren, ustedes debieran, que tienen equipo para salir, salgan a hacer una compra con él. Pero no para hacerle el mercado a la del supermercado, a un supermercado. Y ni siquiera un supermercado que vaya en colmado. ¿Tú sabes por qué tienen que ir en colmado? Porque la gran mayoría de la población que gana menos de 20 mil pesos, compra en colmado, fiao, para pagarlo cuando le entre un airecito. Entonces, porque si tú tienes el dinero frío en el bolsillo, no es que la compra te va a salir menos, no es que no ha subido. Pero si tú tienes el dinero, te da la oportunidad de buscártela. Yo voy a comprar una cosa en este, una cosa en este, una cosa en este, para que la canasta no se te suba. Pero el que no tiene dinero, tiene que comprar el precio que se le ponga en el colmado de la esquina. Bueno, él dijo que no politicen eso. No, pero salgan, hagan un programa especial, salgan, hagan un programa especial y salgan en vivo, hagan una compra. Eso sería bueno, lo voy a hacer desde perfiles. Vamos a hacerlo, yo te acompaño. De verdad, vamos a hacerlo. Oye, estas dos juntas, ¿eh? No, porque es muy sencillo, yo soy ama de casa, o sea, y yo les decía fuera de cámara, que aunque yo soy opositora, lo que el gobierno haga bien, yo lo tengo que celebrar. Y a mí me conviene que el PRM lo haga bien, porque como dominicana, si hay inseguridad, yo lo sufro. Si hay un tema de salud, yo lo sufro. Si los precios se suben, yo lo sufro. Y cualquier problema que tenga República Dominicana, yo lo sufro. Y una vez se escogió un presidente, ya él no es el presidente del PRM, era el presidente de República Dominicana, o sea que también es mi presidente, me conviene que lo haga bien. El presidente, claro. Me conviene que lo haga bien, pero yo no puedo decir que los precios no han subido, porque yo hacía una compra de tanto y ahora está el doble. Así es. Así es. Abril, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado ha hecho un gran esfuerzo para poder mantener al PRD en la palestra pública, y constantemente el PRD siempre se vio con los embates internos de las tendencias y los grupismos, y al final terminaron yéndose para el PRM y sigue la organización. Y he visto muchos jóvenes y una gran apertura del ingeniero Vargas en la recomposición y trabajo del partido. ¿Ya pararon las tendencias o apenas hay algunos exiguos balbuceos internos de alguna gente que desde dentro siguen enfrentando pequeños conflictos en el partido? ¿Cómo es del partido? Mira, los conflictos siempre van a haber. Donde hay, en una familia de tres miembros tú vas a ver que hay problemas, en una pareja de marido y mujer siempre va a haber problemas. Pero el PRD está muy concentrado en su proceso convencional que viene ahí por ley, está muy concentrado en la conquista de jóvenes y mujeres que siempre han sido el fuerte del PRD, en identificar esos liderazgos que nos van a representar en la boleta municipal y en la boleta congresual. Yo como presidenta de la Federación de Mujeres Socialdemócratas en el Distrito Nacional puedo dar testimonio de que estamos muy fajados identificando las mujeres que nos van a representar y haciendo escuchar la voz de las mujeres. Se están trabajando mucho los temas de emprendedurismo, se están trabajando los temas de cooperativismo, ahora también estamos trabajando el tema de la ley del partido político, que a las mujeres le quieren dar un palo acechado y retrotraer, que eso yo no lo había visto nunca, que se retrotraigan derechos, después que usted adquiere un derecho en teoría no debiera de echarse para atrás, pero aparentemente el Congreso quiere echar para atrás el tema del 40-50 por demarcación. Lo quieren hacer ahora de manera general, lo cual sería un retroceso para las mujeres en la República Dominicana, porque eso permitiría, por ejemplo, que un partido te ponga a todas las mujeres de vicealcaldesa, que eso y nada es lo mismo. Tú podrías poner a todas las mujeres en demarcaciones donde tú sabes que tú vas a perder, tú podrías poner a todas las mujeres como suplentes en una boleta. Claro, te estoy poniendo los casos extremos, pero son las cosas que impedían anteriormente que las mujeres crecieran. ¿Por qué? Porque siempre nos ponían en las peores demarcaciones, cuando era por lista nos ponían en los últimos números, y eso impide el crecimiento de la mitad de la población, porque nosotros somos la mitad de la población. Así es. Y son las madres de la otra mitad. Y tenemos una participación importante en la economía dominicana, y tenemos una participación importante a nivel social, y somos las que más estamos en la universidad. Entonces no es justo que cada vez que nosotros damos dos pasos para adelante, entonces vengamos y no devolvamos tres pasos para atrás de nuevo. Y eso lo está haciendo el Congreso de la República Dominicana, señores. Ese Congreso... Por eso es que hay que revisar por qué hay que uno vota. Pues así es. ¿Verdad que sí? Da pena. Mire, usted, y se va a escuchar mal porque yo soy dirigente de un partido político, usted tiene que votar por aquel representante que tenga una historia de vida que usted los represente, y que sus iniciativas le favorezcan y que usted se sienta de verdad representado. No voten más porque su partido le baja una línea, señores. Si mi partido no tiene un candidato en esta demarcación, yo soy de la circunscripción 2, que sea socialdemócrata y que yo vea que su discurso y que lo que él hace representa eso, yo voy a tener problemas para votar en esta boleta. Porque no es verdad que yo voy a votar por una persona que vaya a imponer leyes, que vayan en contra de todo lo que yo creo. Exactamente, totalmente. Eso es tener valor y principio. Claro. Eres presidenta de FEDOMUSDE. Del Distrito Nacional. Del Distrito Nacional. Hablarnos, por ejemplo, de las iniciativas que está llevando a cabo allí, con relación también al tema de la mujer, que hemos visto, por cierto, te voy a hacer una preguntita allí, que me hable sobre la labor que estás haciendo al frente de esta entidad. Y segundo, también con relación a lo que está pasando con la mujer, el tema de los feminicidios, el Ministerio de la Mujer, que históricamente, a mi entender, con todo respeto, no ha hecho nada. Me gustaría saber tu valoración. Tal vez tú tengas otra percepción. Mira, empecemos por FEDOMUSDE. La Federación de Mujeres Socialdemócratas es el organismo político de mujeres más importante de la República Dominicana. Y de hecho, fue el primero que existió aquí, de manera política, y era el más grande de Latinoamérica. Primero nosotros nos concentramos en reconstruir sus estructuras, porque, por lo tanto, es un secreto que después de las divisiones hay que trabajar eso, y además la misma ley combina a que uno termina ese proceso para diciembre del año pasado. Aparte de eso, entonces, hemos estado trabajando, y que siempre ha sido el fuerte del PRD, en una fuerte agenda de cursos y talleres de formación. Porque nosotros entendemos que a las mujeres hay que darle herramientas para que salgan de la pobreza. Porque usted no hace nada con darle 10 pesos a una persona, si esos 10 pesos ya no va a saber cómo invertirlo o en qué invertirlo. Y nosotros creemos que para usted acaba con la pobreza, la educación es una de las principales fuertes, de las principales herramientas que pueden existir. También, como ya había dicho, estamos identificando a las posibles candidatas y formando a esas candidatas, porque las mujeres, por muchísimas razones, tienen, vamos a decir, debilidades a la hora de aspirar. Consiguen menos apoyo económico, tienen menos herramientas, cuentan con menos herramientas para competir, tienen entonces también un tema de doble jornada. Usted no va a ver un político, o muy pocos políticos, que dejen de ir a una reunión política porque tengan que llevar un niño al colegio, o porque tengan que llevar un niño a donde los padres, o que al médico, o que se limite en hacer recorridos de noche o fin de semana porque tenga que atender su familia. Las mujeres tienen que enfrentar todo eso, y eso nos hace menos competitivas. Entonces, nosotros estamos tratando de dotarlas de herramientas que le permitan competir sin enigualdad de condiciones, por lo menos con más facilidad, en un mundo que cada vez se hace más machista, increíblemente, y más difícil para nosotros escalar posiciones. ¿Y abril? Y pues espérate, me faltó una pregunta. Espérate, abril. El ministerio de la mujer, por relación a la madera feminicidora, ¿cuál es tu parecer? ¿Qué es lo que está pasando socialmente? Primero te voy a contestar lo que tú decías, si ellos han hecho o no han hecho. El ministerio de la mujer, al igual que el ministerio de la juventud, son dos ministerios incomprendidos. No son ministerios para hacer cosas. Son ministerios para crear políticas públicas. Ellos crean, es como si fueran el Congreso, ellos crean, vamos a decir, las legislaciones internas de cómo se deben manejar los temas de la mujer a nivel nacional. Tienen pequeños departamentos operativos, como es el caso de las casas de acogida, pero en sentido general, el ministerio de la mujer no es que tiene la solución en las manos para el tema del feminicidio, aunque sí tiene, debería de tener una fuerte influencia. Pero recordemos que eso es de los ministerios con menos presupuesto del país. Sí, pero te supone que están para crear esas políticas. Pero las políticas existen. Ahora, ¿qué herramienta tienen? Ellos son como el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional emana sentencias, pero ¿qué herramienta tiene él coercitiva para lograr que esas sentencias se cumplan? ¿Qué herramienta coercitiva tiene el ministerio de la mujer para lograr que esas medidas se cumplan? Y tú te das cuenta de que en todos los gobiernos, aunque en el discurso son todos muy feministas, en la práctica tú te das cuenta de que no. De darle espalda a la mujer. Porque le dan dos pesos de presupuesto. Recordemos que en la gestión pasada, para que ellos tuvieran camionetas, tuvo que darse obras públicas. ¿Al ministerio de la mujer? Al ministerio de la mujer. Porque ellos no tenían presupuesto para comprarla. Ahora, a través del Estado, del gobierno central, fue que lograron aumentar dos o tres casas de acogida. Pero, ¿cuántos centros de atención psicológica hay aquí para las víctimas y para los victimarios? Ninguno, ni para los hijos tampoco, que quedan huérfanos por los temas de feminicidio. Ninguno. Cada vez que se habla de hablar de esa cultura machista en las escuelas, porque usted tiene que empezar a cambiar ese pensamiento retrogradable del colegio, ¿qué pasa? Empiezan las iglesias, empiezan ciertos sectores de ultraderecha, mis hijos los educo yo. Si estuviésemos educando también, nosotros no encabezáramos a nivel de la región, ni el embarazo en adolescente, ni la muerte materna infantil, ni los feminicidios. Por encima, nosotros queremos que nos metamos a Haití, y porque no hay estadísticas reales de allí. ¿Ustedes saben lo que nosotros competimos con Haití en eso? Muy fuerte. Es muy fuerte. Que nosotros estamos compitiendo con Haití. Entonces, hasta que no enfrentemos el tema cultural, hasta que no enfrentemos la corrupción en el sistema judicial, hasta que no hayan reales consecuencias, porque en el caso que ha puesto el tema de No Bomboga, que es el de Chantal, todo parece indicar que hubo graves errores en el tema judicial. Pero eso pasó con Anibel hace unos años. Eso pasó... Anibel es la joven de San Pedro, que pidió ayuda y al final la fiscal la vendió. Él la había intentado matar una vez. Claro, la fiscal se vendió. Al final la fiscal se vendió. Pero, ¿qué pasó con esa fiscal? Está suelta. Nada, no sé de ella. ¿Y con los jueces? ¿Qué pasó? Porque la fiscal se vendió, pero los jueces pararon esa audiencia donde dejaron a ese hombre libre, cuatro horas esperando que esa fiscal llegara. Yo quiero que me digan a mí cuál juez para una audiencia cuatro horas para esperar que llegue un fiscal. Y no atendieron a más nadie hasta que ese fiscal no llegó. Entonces, ¿qué se hizo con esos jueces? ¿Y con los fiscales? Y con los fiscales. No se hizo nada. Porque eso es algo que pasa aquí todos los días. Lo que pasa es que ahora se hizo viral porque era una persona... Del medio. Del medio. Como se hizo viral cuando Anibel, porque también hasta la clase social influye. Si no fijémonos en el caso de Esmeralda Richías, ¿en qué ha quedado ese caso? Nada. En la misma semana que pasó lo de Esmeralda, violaron a una niña de nueve años aquí. Que también su hermana había sido violada y violaron lo de nueve. Y la dejaron en la misma situación que la de Esmeralda. Pero la mamá de esa la llevó a tiempo al médico y estaba en cuidado intensivo. Lo leí creo que en dos medios de comunicación. ¿Y ya? ¿Por qué? Que también, por ejemplo, el tribunal de niños y niñas adolescentes, con todo el respeto, Olga Dina, no ha hecho nada tampoco allí al frente de esa unidad. Con relación al tema, por ejemplo, de los niños y más a las niñas que, como tú dices, que son violadas y asesinadas. El que entra a la página de las estadísticas de Procuraduría, de las denuncias, llora. Creo que el 7% de las denuncias que recibe Procuraduría son para agresiones sexuales para niños menores de 5 años. Yo no lo podía creer. Y las agresiones sexuales a adultos, bueno. Entonces, es un tema cultural que hay que trabajarlo. Y eso se toma todos los años del mundo. Incluso el ministerio o la Procuraduría no tiene las estadísticas actualizadas con relación al tema de los feminicidios. ¿Tú sabías? Bueno, yo revisé ayer para un comentario que va a ser en mi programa. Yo encontré las del 2022. Las del 2023, el recuento aparentemente del feminicidio iba por 25. ¿Y son más? En teoría son 25. Habrá que ver realmente si ellos... ¿Hasta qué mes? ¿Hasta qué mes está? Porque en febrero, yo recuerdo nada más, asesinaron como 10 mujeres. Pero acuérdense que nosotros empezamos el año como con 4 en la primera semana. Imagínate. Ahí están los 25, entre enero y febrero. En 100 días. Y aquí no hay estadísticas unificadas, porque en este país no se cuenta nada. Así es. Abril, ¿y en este nuevo proceso electoral en el próximo año? ¿Estás aspirando a algo? No, todo. ¿Tú tienes que aspirar a algo, Abril? Sí, de verdad que sí. A lo largo de la corta. Yo aspiro a que el PRD siga siendo un partido mayoritario, a que las mujeres que tengo el honor de encabezar en el Distrito Nacional consigan la mayor cantidad de regidurías, la alcaldía, en el caso de Janine Camilo, y las diputaciones, en el caso de cada una de las diputaciones que vamos a tener en las tres demarcaciones. Por ahora, esas son mis aspiraciones. Que el PRD siga siendo un partido mayoritario, que siga siendo el partido del pueblo, que volvamos a estar en la casilla 1, que haya más oportunidad para las mujeres y para los jóvenes a nivel político. Bueno, definitivamente, bueno, retomando el tema de la violencia intrafamiliar, se está hablando, hoy salió un dato de 35 denuncias de violencia familiar por día se reciben en el país. O sea, la cosa está bien difícil, pero vamos al tema político. La salud mental, porque eso también es un tema de salud mental. Sí, sí. En un país donde eso es carísimo y donde salud pública solamente invierte menos del 5% en materia de salud mental de su presupuesto. ¿Cómo andan, Abril, los trabajos a nivel nacional, también fuera en la diáspora? Del PRD abierto a que se integren nueva gente a sus cuadros políticos de cara a las elecciones. Ya se ha hablado un poco de posibles alianzas. El PRD ha tenido vocación de alianza. Lo vemos aliado en cualquier sector. El acuerdo de Santo Domingo lo creó mi padre, el doctor C. Francisco Peña Gómez, que luego se convirtió en partidos más, partidos menos, en el bloque progresista que tenía el PLD. O sea, nosotros tenemos una fuerte vocación de gobiernos de unidad nacional, vamos a llamarle así. Pero el PRD está concentrado en identificar sus propios candidatos. De hecho, la ley combina eso. Ya tú no puedes hacer alianzas totales. Y nosotros estamos concentrados en eso. Y cualquiera que siga nuestras redes puede ver las continuas actividades que nosotros hacemos. En las últimas tres semanas, en el caso del distrito, ustedes podrán ver en nuestras redes sociales las actividades que hemos hecho en las diferentes demarcaciones, en la barrios, porque la gente tenía sed de vernos en las calles. Una cosa, y las redes sociales son muy importantes, pero una cosa es que nos vean en los medios de comunicación, que nos vean en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y todas las otras que existen. Pero la gente también, y el PRD se ha caracterizado por eso, por el calor humano. Nosotros estamos en eso. Nosotros tenemos convención, como el resto de partidos políticos, próximamente. Y yo espero que todo va a salir bien, vamos a salir fortalecidos de allí. Y ya si habrá alianza no lo sabremos en junio, que es donde la ley nos obliga a hacer las reservas y a definir las alianzas, por lo menos en materia municipal, si habrá o no habrá. ¿El PRM puede hacer alianza con el PRD, con el PRM, Fuerza del Pueblo, PLD? Eso lo decidirá el CEN en su momento. No es una decisión que pueda tomar ninguno de nosotros, ni siquiera el presidente Miguel Vargas puede tomar por sí sola esa decisión. Eso se aprueba en una reunión con el CEN masiva. Y para eso hay que primero escoger las nuevas autoridades y después de esas nuevas autoridades que se definirá el tema de las alianzas. La encuesta Gallup, ¿cuál es tu opinión? Tú sabes que, bueno, fue antes de ayer que salieron las informaciones donde el presidente Luis Aminader encabeza las encuestas, gana. Supuestamente, si se reelige en el 2024, Lionel Fernández queda en un segundo lugar y el PLD en un tercer lugar. ¿Cómo tú crees eso? Yo no critico encuestas. Primero porque las encuestas son la foto de un momento. Falta un año para las elecciones. La RCC Media tiró dos encuestas en menos de 10 días. Y en una da unos números y en una da otra. Y como son fotografías de un momento, usted tiene que escoger en cuál cree y cómo trabajar los números que allí te dan. Bueno, en el caso de la Gallup, que es la que está de moda en esta semana, vamos a decirlo así, yo no diría, y lo escribí hoy en el medio de comunicación en el cual escribo, que yo no estaría ni celebrando como algunos, ni estaría llorando como otros. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que esa encuesta dice que el presidente Aminader podría ganar en una segunda vuelta, también muestra un escenario de un empate técnico. La diferencia de puntos entre el contendor más fuerte en esa encuesta, que es Leónel Fernández, si tú sumas la oposición con el partido de gobierno en menos de 5 puntos. Menos de 5 puntos, si tú le pones el margen de error, es nada. Y estamos hablando de menos de 5 puntos a un poquito más de un año que faltan para las elecciones. Entonces, en un año, señora, el PLD perdió las elecciones seis meses antes en su convención. Fue en octubre que perdió el PLD las elecciones. El que sabe muchísimo en política sabe que una cosa es que usted ganó y otra cosa es que el otro perdió. Y en este proceso, no fue que ganó el PRM, quien perdió fue el PLD, porque se dividió. Entonces, yo no estaría llorando como están los fuerzas pueblistas y el PLD. Los hermanitos, por cierto, hermanitos. Pero la realidad es que yo no estaría llorando porque a ellos les fue muy bien y la mayor debilidad que aparecía allí, Conce, que aquí está hablando, analista política, no la está en el mismo nivel del PLD. Y el PRM tampoco debería estar celebrando porque si bien es cierto que ellos salen que ganaron, también es cierto que han tenido una baja constante en la popularidad, que falta un año de gobierno y en temas como inflación, como seguridad, salud, etcétera. Esa misma encuesta dice que los dominicanos entienden que hay problemas graves y lo peor es que cuando tú le preguntas si ellos saben qué está haciendo el gobierno, dicen que no. Entonces, si ellos no saben lo que está haciendo el gobierno, ¿cómo ellos piensan en este último año remontar esos números de los problemas reales que tiene República Dominicana? Y que además va a haber una degradación natural en este último año. O sea, que si yo tienen un 47, 48, 49, según esa encuesta, para una segunda vuelta, ¿cuánto van a bajar en un año? Buen, chacha. Entonces, no es ni para celebrar, ni para llorar, es para bajarse, trabajar a buscar sus votos, señora. Y las municipales yo creo que van a determinar, ¿qué tú crees? ¿Tú crees analista política? Sí, las municipales crean un efecto dominó. Quien le vaya mejor en las municipales va a tener una ventaja en el resto de lo que queda, del nivel congresual y el nivel presidencial. Pero yo lo que creo es, vuelvo y repito, es la foto de un momento, usted tome ese, eso es una herramienta de trabajo, que nosotros lo usemos a nivel comunicacional es otra cosa. Pero usted tiene que tomarla como lo que es, es una herramienta de trabajo, ver dónde están sus debilidades y fajarse a buscar los votos, que el juego no se termina, señora, del último año. Así es. Abril, antes de finalizar, si deseas decir algo más, una exhortación a toda esa persona que todavía mantienen ese espíritu del PRD, personas que siguen a ese gran líder que fue tu padre, un llamado a esas personas. Bueno, yo los invito a que regresen a su casa. El PRD sigue siendo el partido de las oportunidades, un partido que te va a permitir crecer políticamente, que te va a permitir trabajar por la gente, un partido donde las mujeres y los jóvenes siempre han sido prioridad. Si hoy las mujeres tenemos muchísimos derechos y los jóvenes también tienen muchísimos derechos, es única y exclusivamente porque el PRD, en todos los gobiernos que ha tenido, ha creado las condiciones para que yo pueda hoy sentarme aquí ante un medio de comunicación y hablar con propiedad. Entonces nosotros tenemos que ver, vuelvo y repito, la historia de los partidos en los que estamos. Tenemos que ver la historia de aquella gente que seguimos, no el rumrum de esas tendencias que se pueden crear a nivel comunicacional. Señores, de muchas páginas para la izquierda, ahora que está de moda ver para atrás en Google, vamos a ver cuáles son los trabajos que tenemos. ¿Cómo decimos de ver para atrás? ¿O tú no recuerdas cuando se dijo, no miren atrás? No miren atrás, no, porque hubo dos. Hay dos versiones, no miren atrás para elegir un partido, pero miren atrás para ver lo que decían antes y lo que decían después. Entonces, miremos para atrás, no el ruido, sino las ejecutorias de aquellas personas a las cuales seguimos. Veamos el trabajo real que han hecho a favor de las mujeres, de los jóvenes, de los pobres, y entonces tomemos decisiones donde vamos a estar. Bueno. Abril, gracias por haber estado con nosotros. Yo quiero verte aspirar a un cargo político, diputada, senadora, alcalde, no sé. La quiero diputada. Pero te quiero ver, porque tú eres una mujer que tú tienes mucho que dar para este país, claro. Pero ojalá yo, Abril, porque ella mira la visión. Tú tienes que ir donde Mayra, con todo el respeto, como ella está actualmente, ya la ministra, tomarte un café con ella y asesorarle en ese sentido. Nadie sabe. Bueno. Si escuchándote a ti, tal vez ya pueda haber otras cosas. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Y vuelvo y te repito, mi mente es que el PRD siga siendo un partido mayoritario y que las mujeres que presido aquí en el distrito logren esos puestos selectivos. Porque si ya llega, yo llego también. Amén. Abril es muy napoleónica. Sí, sí. ¿Por qué? Porque decía Napoleón, cuando el enemigo está cometiendo errores, no lo interrumpas. Déjalo tranquilo. Gracias, Abril Peña, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación.